bienvenido mis bros a una nueva comparativa el día de hoy te vamos a comparar al xiaomi mix fall 2 versus al samsung galaxy z fall 4 te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias que existen entre estos dos equipos así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este vídeo pero antes de comenzar si aún no te has suscrito al canal o es primera vez que ves uno de nuestros vídeos quiero invitarte a que te suscribas en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este vídeo ahora sí comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones de manera desplegado o abierto tenemos al xiaomi mix fall 2 con unas dimensiones desplegado de 161 6 milímetros de alto por 144 7 milímetros de ancho y 5 4 milímetros de grosor por su parte el galaxy z fall 4 tiene unas dimensiones desplegado de 155 1 milímetros de alto por 130 1 milímetros de ancho y 6,3 milímetros de grosor ahora vamos a ver sus dimensiones pero esta vez de manera plegado o con el dispositivo cerrado tenemos al xiaomi mix fall 2 con unas dimensiones de 161,6 milímetros de alto por 73,9 milímetros de ancho y 11,2 milímetros de grosor por su parte el galaxy z fall 4 tiene unas dimensiones plegado o cerrado de 155,8 milímetros de alto por 67,1 milímetros de ancho y 15,8 milímetros de grosor en el peso el mix fall 2 de xiaomi registra un peso de 262 gramos por su parte el galaxy z fall 4 registra un peso de 263 gramos en su batería tenemos al mix fall 2 de xiaomi viene equipado con una batería de 4500 milímetros por su parte el z fall 4 de samsung viene equipado con una batería de 4400 milímetros en la carga rápida tenemos al xiaomi mix fall 2 con una carga rápida de hasta 67 watts por su parte el galaxy z fall 4 de samsung cuenta con una carga rápida de hasta 25 watts pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología tenemos al mix fall 2 de xiaomi con una pantalla exterior con tecnología amoled e 5 y una pantalla interna con la nueva tecnología eco 2 oleg por su parte el galaxy z fall 4 ambas pantallas tanto interna como externa son dynamic amoled en el tamaño de la pantalla tenemos al mix fall 2 de xiaomi con una pantalla externa de 6,56 pulgadas y su pantalla interna de 8,02 pulgadas por su parte el galaxy z fall 4 de samsung cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y su pantalla externa que es de 6,2 pulgadas en sus resoluciones tenemos al mix fall 2 de xiaomi cuenta con resoluciones de 1080 x 2520 píxeles por su parte el z fall 4 de samsung cuenta con resoluciones de 1812 x 2176 píxeles en la protección del dispositivo tenemos al mix fall 2 de xiaomi cuenta con gorilaglass victus por su parte el galaxy z fall 4 cuenta con gorilaglass victus plus en su taza de refresco tenemos al mix fall 2 de xiaomi cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 hertz a 1000 nix por su parte el z fall 4 de xiaomi cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 hertz pero este a 1200 nix en su densidad de pixeles tenemos al mix fall 2 de xiaomi cuenta con 407 píxeles por pulgadas por su parte el z fall 4 de samsung cuenta con 373 píxeles por pulgadas pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al mix fall 2 de xiaomi con un módulo de 3 cámaras compuesto por su sensor principal que es de 50 megapíxeles su ultra angular de 13 megapíxeles y su telefoto de 8 megapíxeles por su parte el z fall 4 de samsung cuenta con un módulo también de 3 cámaras compuesto por su sensor principal también de 50 megapíxeles su ultra angular de 12 megapíxeles y su telefoto de 10 megapíxeles en la grabación de vídeo con las cámaras traseras tenemos al mix fall 2 de xiaomi es capaz de grabar vídeo hasta 8k a 30 fotogramas por segundo por su parte el galaxy z fall 4 es capaz de grabar vídeo con las cámaras traseras hasta 4k a 60 fotogramas por segundo en su cámara frontal o cámara de selfie tenemos al mix fall 2 de xiaomi cuenta con una cámara delantera de 20 megapíxeles por su parte el z fall 4 de samsung cuenta con una cámara delantera de 10 megapíxeles acompañado por un sensor secundario de 4 megapíxeles en la grabación de vídeo con la cámara selfie tenemos que ambos equipos son capaces de grabar vídeo selfie hasta 4k a 30 fotogramas por segundo en el apartado de la memoria vemos que los dos dispositivos vienen en presentaciones de hasta 12 gigas de ram y 1 terabyte de almacenamiento interno en la memoria externa o memoria expandible ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro sd pasemos ahora al rendimiento y en el sistema operativo tenemos que los dos equipos vienen con android 12 de fábrica este capaz de levantar hasta la red 5g los dos dispositivos vienen equipados con un snag dragon 8 de primera generación a 3.19 gigahertz en la gpu o la gráfica ambos dispositivos cuentan con un adreno 730 ambos equipos cuentan con tecnología nfc y en el precio de lanzamiento tenemos al mix fold 2 de xiaomi con un precio de aproximadamente 1.283 dólares americanos en la presentación de 12 gigas de ram y 512 gigas de almacenamiento interno por su parte el z fall 4 de samsung tiene un precio de aproximadamente 1.799 dólares americanos en la presentación de 12 gigas de ram y 512 gigas de almacenamiento interno recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia esto puede variar mucho dependiendo de la región o el país donde te encuentres y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos 12 equipos aquí en el cajón de comentarios déjame tu opinión acerca de estos dispositivos y si hay alguna característica que no hemos mencionado en este vídeo antes de irme recordarte si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y si este vídeo te gustó déjale tu buen pulgar arriba cuídense mucho mis bros les mando un fuerte abrazo aquí en pantalla tienen más vídeos que les van a ser de muchísima utilidad nos vemos en la próxima chao 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 chao